Una indumentaria y máscara de payaso eran las características principales del supermuñeco, el cual, junto con superratón y superpinocho, formaron el trío fantasía. En su carrera, obtuvo grandes triunfos y máscaras como la del médico asesino junior, espanto junior, entre otros rivales. Sin embargo, aunque con tanta fama y reconocimiento a su trayectoria, aquella incógnita que por fuera irradiaba felicidad y alegría, tuvo una época en la que la persona que se encontraba debajo del traje de payaso luchador, vivió una depresión fuerte cuando una novia lo dejó. Tan fuerte era su tristeza que pensó en quitarse la vida, pero ocurrió algo inexplicable antes de cometer ese infausto acto. Recuerda que este video solo tiene el propósito de entretener y tú tienes la última palabra. En su juventud, supermuñeco era un muchacho tímido, con poco tema de conversación al momento de cortejar a una chica, hasta que conoció a María de los Ángeles, con la cual tuvo una relación cuando ambos se encontraban en la preparatoria. Curiosamente, aquella chica preparatoriana tenía una pasión por los payasos. Por tal motivo, esto inspiró al joven luchador que en ese entonces utilizaba el nombre del sanguinario junior. Su novia le recomendó que buscara un nuevo personaje inspirado en un payaso. Cuando la indumentaria del nuevo personaje con alegoría de un payaso, el joven gladiador le tomó fotografías y se las mostró a su novia. Ella le dijo que con ese personaje llegaría lejos en la lucha libre, fama le llegaría. Posteriormente, la chica abraza a la hora supermuñeco y le dice, mañana nos vemos, pero esa mañana nunca llegó. En 1982, debutó como supermuñeco. La felicidad y la algarabía no estuvieron presentes por su nuevo personaje. La depresión por haber perdido a su novia era mayúscula, llegando al punto de que su pasión por la lucha libre declinó, por lo que tras finalizar una función y tras recorrer las calles de Tlalpan, observó un puente. Pero yo sí. Entonces, este, había un puente en Tino Suárez y me subo, traía mi maleta, no me acuerdo, yo me iba a matar, me iba a aventar contra los carros y veo que cuando yo me subo al barandal para aventarme, alguien me jala y me dice, aquí me dejó, no hay quien. Volteo, no había nadie en el puente. Es una de las cosas más extrañas que me ha pasado. Me dio miedo, me bajé llorando y me llegué a mi casa. Posteriormente, el recorrer la República Mexicana por su trabajo como luchador y el conocer a varias personas ayudó a superar la depresión. Además, las participaciones en el pabellón azteca aumentaron, además de que se le unieron Super Pinocho y Super Ratón para formar el trío Fantasía. Esta fue la anécdota paranormal de Super Muñeco. Si en algún momento sufren de esta enfermedad, que es la depresión, por cualquier circunstancia, pidan ayuda, en serio. Busquen algún amigo, cuéntenselo a alguien que tengan la más confiabilidad porque está muy, muy difícil salir de una depresión. Y si no te sientes cómodo con decirle a un amigo o a un familiar, pues busca ayuda clínica con un psicólogo. Tal vez ellos te puedan ayudar a salir de este bache que es la depresión. Espero que este video haya sido de tu agrado. Recuerda suscribirte y compartir este y los otros videos que se encuentran en el canal. Recuerda seguirnos en Facebook y Spotify como leyendo.